¿Qué es el enfoque que les vamos a dar de omnicanalidad? Yo lo considero una de las grandes estrategias de cualquier marca, ¿cierto? Que incluso soy un estudioso de los casos de éxito que se plantean. No se trata pues de una presentación profesional, pero son más o menos ocho años viendo cómo funciona, cómo se aplica y las ventajas del marketing digital. La omnicanalidad puede ser uno de los secretos mejor guardados de la gente que tiene éxito en redes sociales o de las marcas. ¿Por qué? Porque al final se presenta una red, una red o un canal y soy influencia en este canal o soy muy bueno en este canal. Pero finalmente detrás de toda la estrategia hay una estrategia de omnicanalidad, ¿cierto? Que es lo que vamos a hacer. La omnicanalidad, la palabra omnipresente, omnipotente, omnisciente, pues es una palabra que es algo común, ¿cierto? Es el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que está en todas partes. La omnicanalidad es algo así. Como muchos canales o múltiples canales y a mí me gusta el llamarlo como una actitud. Estar buscando siempre canales para. Entonces ahí es donde viene la pregunta, el para. Donde en marketing digital las necesidades son ilimitadas los recursos ilimitados. Entonces si tú no defines un norte, fácilmente te desvías. Hay una de las, digamos, de las recomendaciones que siempre he hecho en el tema de marketing digital y es referente a las victorias tempranas, ¿cierto? Es decir, tener un objetivo claro, porque es que si uno se sienta y hace una pieza gráfica te puede demorar 15 días, ¿cierto? O diseñando el estilo de la página web o siguiendo a tu competencia en Instagram. ¿Cómo le parece? ¿Qué trabajo tan emocionante? Entonces uno debe ser muy inteligente a la hora del tema. Hay una actitud que puede generarte más apertura a encontrar esos canales. Si es la vitamina C que yo llamo hace mucho tiempo, es la de compartir y colaborar para crecer. El marketing unipersonal, no sé, pues, puede que alguien lo haga, ¿cierto? Pero es exageradamente costoso. El marketing moderno es un marketing de colaboración, marketing de equipo, marketing digital. Y los canales incluso son hasta colaborativos o compartidos. Por ejemplo, es posible que este canal, que es José, que me invita, es posible que traiga algún impacto positivo para seguidores en Café de Orígeno Joan de Vaina, ¿cierto? El canal es de José. Y nos estamos colaborando, o sea, y colaborando con cariño, pues, o sea, de corazón. Esa es la forma real de hacer buen marketing hoy en día. Es compartir y colaborar lo más que puedas para ir encontrando ese canal. Aprovecho 30 segundos de que arrancamos este programa el viernes, que tiene que ver con la información anterior. Recordemos que las tiendas de café empiezan a abrir, ¿cierto? O están iniciando para que no desaprovechar, pues, el momento para invitarlos. A que recuerden que ustedes tienen una tienda de café favorita o son de una tienda de café o conocen, para que las visiten, para que les ayuden a arrancar de la mejor manera, ¿cierto? Vamos a hacer el primer ejercicio, José. O primeros tallercitos como para que participemos. Yo les voy a hacer una pregunta. Y les voy a mostrar una diapositiva. Voy a dar 10 segundos y ahí sí, José, me decís vos, para que lo pongan en el chat, y después abrimos un micrófono para la lección prendida. ¿Cuál de las tazas se llena primero? Pero solo vamos a dar 10 segundos. Acá y colocan en el chat. ¿Cuál de las tazas se llena primero? Ya notan ahí. Vamos a dar, acá estoy cronometrando los 10 segundos o los 15 segundos, pues. ¿Cuál de las tazas de café se llena primero? Si hay un público en el que aplicas este ejercicio, es en este curso, ¿cierto? Porque yo lo muestro en diferentes cursos y le tengo que dar mucho contexto. Listo. Vamos a ver, José, ¿qué dijeron? ¿Qué respuestas dieron? Bueno, ahí están poniendo las respuestas, vea, ¿qué? 9, 9, 4, ja, ja, ja. La ja, ja, ja. Bueno, pues, entonces miren, de esta diapositiva hay mucha, yo te decía que este ejercicio, este que hago ya el diseño como propio, porque es que hay mucho que aprender de este ejercicio tan básico, tan sencillo. Lo primero tiene que ver con un ejercicio que se hace más presencial, ahí les cuento, es que yo, en segundo momento lo hacen en parejas o en los que estén al lado y mejora la tasa de asertividad, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Y eso, con lo que les decía anteriormente, es que yo he venido descubriendo que el marketing digital solo no, es muy difícil, o sea, todos los conocimientos y todo en una persona, hay que armar equipo. Lo otro es que el que colocó la 4 no se llena, miren que la 4 está acá. Bloqueada. La 9 también está bloqueada. Está bloqueada, sí. La 7 está bloqueada. La 5 es la única. Exactamente. Entonces, yo le, ¿cuál era la pregunta correcta? ¿Cuál fue la pregunta que yo les hice? ¿Quién quiere abrir el micrófono y decir qué fue lo que yo pregunté? A ver, ¿quién quiere lanzarse, pues? Ah, yo creo que está por ahí, sí. Está, William, Andrea, Carlos, Jesús, Joana. Yo, Joana. Hola. Hola, Andrea. Creo que la pregunta fue, ¿cuál taza se llena primero? Y si les ocurre una mejor forma de preguntar. Una forma muy... Lo voy a pensar y les aviso. Listo. Aunque José, José la dijo ahora, José la dijo ahora cuando dijo, la 5 es la única que se llena. La pregunta correcta era, ¿cuál es la tasa, la única tasa que se llena? Entonces, ¿cuál es la lección aprendida ahí? Muchas, muchas estrategias. Yo creo que estamos viviendo esta afirmación. Esta afirmación tiene que ver, la voy a... La vengo diciendo. Creemos que hay incluso una posible... Hay que recuperar el marketing digital. Hay que recuperar el estatus, el prestigio y la confianza. Hay cantidad gigante de proyectos que han tenido fracaso. ¿Cómo se llama un proyecto que tiene fracaso? Cuando los costos son muy altos, cuando los objetivos no se cumplen y se nota más en grandes organizaciones, ¿cierto? Pero ¿cuál es el...? Una de las razones fundamentales es que van en la búsqueda... No se han preguntado, no han definido para qué tienen todos esos medios digitales. ¿Para dónde van? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Y si hay una pregunta, una, que he encontrado que es genérica, ¿cierto? Es decir, que puede ayudar a resolver... O sea, que si una estrategia apunta a esa, siempre va a invertir bien sus recursos. Acá les quería mostrar este... Cada cierto tiempo actualizo esta información. Internet en tiempo real. Entonces ustedes encuentran unas gráficas. Yo me encontré este que cada que estoy hablando van pasando segundos y va mostrando en tiempo real la información de... Van como 15 segundos y ya Facebook está... O 20 segundos y casi llega al millón de publicaciones y al millón de likes. Twitter. ¿Qué se destaca acá? O sea, el acercamiento que ha tenido Instagram acá en 746 y acá en un millón... Cada vez más a la mitad de lo que obtiene Facebook. Hace un par de años era una quinta parte, ¿cierto? Es Instagram. Está creciendo muchísimo la interacción. Y otras redes sociales. Esto es una información que casi que uno la muestra constantemente. Yo igual les voy a dar es... Vamos enfocados a la omnicanalidad, pero les voy a dar algunos resumencitos o ideas de lo que implica algunos temas de las redes sociales. Acá creo... Es el mensaje creo que más destacado de este tablero interactivo. Es que WhatsApp supera a la mayoría de las... ¿Por qué por acá? Ah, bueno. Acá. Vamos a ver. O sea, solo los 151 millones de mensajes, solo lo supera el email. Creo que el email es como una de las plataformas de mayor interacción. Que el email, hago la cuña, lamentablemente no tuvo una estrategia de uso conjunta. Yo creo que el email no era para hacer mailing todos, ¿no? Nada más crear comunidades colaborativas donde generáramos mailing entre varios, ¿cierto? O crear una revista o algo. Porque ya las personas se están desarrollando. Por ahí le están poniendo nombre. Incluso los pelados, sobre todo, digamos que tienen la capacidad de apagar ciertos... La visualización de ciertos temas, ¿cierto? Por ejemplo, si se siente un joven a ver... Pues no digo que nosotros no tampoco, pero ven YouTube y todo el tiempo están apagando publicidad y si le preguntas de una hora qué vio, no se acuerda. O sea, no fue capaz de omitir toda la publicidad del caso. Con el correo lo mismo. Las personas no están leyendo los correos, pero era uno de los canales más directos y menos invasivos. O sea, como el WhatsApp es algo muy... Debe ser un cliente muy cercano, una cercanía para un... En cambio, el email no tanto, pero como llega tanta información, entonces se pierde, se pierde mucho. Así digan los indicadores que sacan las empresas de que no, no. Realmente el mail es una estrategia muy costosa y hoy en día habría que recuperar, digamos, el uso adecuado, ¿cierto? Sí. Que en parte es confianza, ¿no? Con el cliente también. Confianza. Mira, José, este tema es de omnicanalidad y de todo lo de marketing digital. Es un tema que se está poniendo ya muy de... Yo incluso lo pongo de primerito, pero como arranco, es el tema del manual de crisis. Sí. Ustedes, no sé de cuál es... Si quiere alguien nos cuenta de cuál se acuerda, ¿cierto? Pero la última fue... Bancolombia, pues, cada que pueden... La del restaurante del Poblado. No, es que hay muchas. La de la UDA con la campaña sexo oral. Pues con algo que era sexo oral, no sexo oral. Y la Universidad de Medellín con los apartamentos. Lo de ayer, pues, que aunque... Bueno, no hay nada que hacer porque es lo que pasó con el... Lo que está pasando hoy con la Policía Nacional por el hecho sucedido el día de ayer. Brutal. Que es muy... Exactamente. Pues ahí el manual de crisis no quiere decir... Es que el manual de crisis no es un... ¿Cómo se llama? Ni siquiera... Pues estoy poniendo un ejemplo muy extremo. No es un abogado. Pues no es que te salve. Sino que te ayuda a... A gestionar la crisis. Exacto. Sacándola de ayer. Porque es que lo de ayer es el de todo contexto. Pero fue como por todo el tema de redes sociales que está sucediendo hoy en la ciudad, tan delicado. Bueno, yo pongo ahí un ejemplo, pues, de Nacional, que en una crisis que tuvo, yo calculé en entradas, en camisetas, más o menos 30 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hoy en día, si tienes presencia digital, es muy importante la manual de crisis. Pero también invito a que las crisis se pueden evitar. Y ahí es en el tema de tener cuidado en lo que publicas. Simplemente tener un filtro, por lo menos. Un amigo o un grupo de amigos que te... Cuando... Sobre todo en el tema de los memes, o las burlas, o las participaciones en temas, es como tener cuidado. Pero si ya sucede, esto es una forma de contenerlo, ¿cierto? Igual, no lo dije al principio, la presentación se la pasó, José, para que la compartas con ellos. Hay una metodología, la omnicanalidad, el enfoque que le vamos... Yo primero voy a hacer un pequeño contexto con dos, tres slides sobre el por qué la omnicanalidad. Es importante darle el enfoque que les voy a proponer. Un tema es que estamos en el mundo de los datos. Es decir, los datos hoy son información. Y realmente sí vale en oro. Porque con los datos tú puedes... A mejores datos, mejores decisiones, ¿cierto? Entonces, el marketing evolucionó y se convirtió... O hay una temática en el marketing que se llama el inbound marketing, ¿cierto? Que tiene dos ingredientes. Esto es simplemente para enfocarlo en el tema del enamoramiento. Es contenido y contexto, ¿cierto? Contenido y contexto. Es cuando yo pongo una imagen y tiene contexto con mi estrategia, con mi lenguaje, con mi contenido, ¿cierto? Y intento incluso hacerlo, ¿cierto? No estoy poniendo temas que de pronto no se conectan con mi comunidad, sino que tengo un respeto por lo que estoy compartiendo. Y lo otro es esta parte y es que el marketing tradicional persigue. En cambio, el marketing inbound atrae. Es al revés, sí, exactamente. Es marketing de atracción. Otro elemento que esto, incluso ya hay mucha, pues hay varia información, es que el inbound marketing se preocupa también muchísimo por los datos de los clientes. Convertirlos en lead. La palabra lead quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, Andrea habló ahora. Andrea, para mí en este momento es... Yo no tengo ningún dato de Andrea. O sea, si yo creara un formulario y tuviese el correo y el teléfono de Andrea, Andrea se convierte en un lead. O sea, un contacto que tengo su información. Ya el trabajo que sigue es empezar a complementar esa información para decir Andrea es barista o pertenece a todo el café o es coffee lover. Y empezar a cada vez más complementar esa información para ser muy inteligente al saber a qué la invito. A qué la... A qué, por ejemplo... Pues un ejemplo, el directorio de café en casa tiene marcas de café. Unas son tiendas. Entonces yo pude haber mandado un mensaje masivo diciendo, venga, apoyamos las tiendas. Para que se unieran a los eventos. Pues no, yo sé cuáles son las tiendas y a las tiendas les compartí la información. Específicamente segmenté y así no le envío a todo el mundo como algo tan masivo, ¿cierto? Y si resultara algo para marcas que son, digamos, que le venden a grandes superficies. Una temática, ¿cierto? Un concurso. Ya sé quién se las mande. Si son marcas de caficultores, caficultores. O sea, uno tiene la, eso se llama la base de datos, bien organizada, solo que nace como lead. Entonces, pero Giovanni, ¿eso qué significa? Lo que pasa es que el lead es una actitud. O sea, uno siempre tiene que estar buscando lead. Uno siempre tiene que estar buscando en cualquier esfuerzo que haga. En una publicación, en un sitio, en un landing, página web, en un evento. Siempre debe estar buscando buenos leads, ¿cierto? Muchos leads y buenos leads. Es diferente, ¿cierto? Si yo creo un evento de... Si yo voy a un evento, por ejemplo, Agrofuturo. Bueno, Agrofuturo. Y allá da la oportunidad de obtener unos datos. Es muy diferente que si voy a la de cafés especiales en Bogotá o una de cafés acá. La de cafés me da leads que son de mi sector. La otra me da contacto, ¿cierto? Porque tengo que empezar a filtrar si son, digamos, gestionables y me pueden ayudar o no. Pero el inbound marketing siempre está pensando en eso. ¿Cómo creo contenido para atraer y convertir en lead o seguir fidelizando los clientes, ¿cierto? O sea, que todo el tiempo está identificando quién te ve, quién... ¿Listo? Acá me gusta mucho esta frase de Anne Hallley que dice Convierte al cliente en el eredio de tu historia, ¿cierto? Aquí ya va empezando a generar un pilar de la unicanalidad como un centro hacia dónde debe O cuál debería ser el objetivo de tener muchos canales, ¿cierto? Para mi marca, ¿cierto? Porque ahora vemos que la unicanalidad a veces tiene interpretaciones. Y crear marketing que la gente ama, ¿cierto? No es publicar por publicar. Esto es una diapositiva que igual la... Es, miren estos casos, todos estos casos son grandes empresas que nacieron por ver oportunidades de otros que no estaban atendiendo a sus clientes. O sea, que estaban... Porque el chopper cambia, a nosotros nos dicen chopper, las empresas nos dicen chopper. El chopper es cambiante. Y hay organizaciones que se quedan pensando que el chopper no es cambiante. Y las ventas bajan y el chopper... Hay un ejemplo muy llamativo y está sucediendo en Colombia. Es con las... Con el D1, Ara, Justo y Bueno. Que son, digamos, tiendas pequeñas, ¿cierto? Con un surtido muy específico. Y otras marcas se quedaron pensando que las personas querían todo en un solo lugar, ¿cierto? Y no se dieron cuenta que el chopper o nosotros empezamos a valorar muchísimo lo que era precio y tiempo. Entonces, el precio competitivo y además de eso, tiempo. Porque en una gran superficie parqueadas... Lo más rápido. Exactamente. El tiempo y el valor. Porque la calidad ya no es negociable. ¿Cómo así? Es que ya hoy en día alguien que tenga algo de mala calidad, mejor no lo saque porque le puede pasar que le toque hacer debutar su manual de crisis. Hoy en día es muy peligroso. En todo sentido, yo no creo que alguien o una marca se atreva a sacar algo de mala calidad. Entonces, ahí... Ahí, ven, estamos en un mundo digital. Yo acá les traigo donde uno puede utilizar diferentes herramientas para fortalecer ese contacto más directo con las comunidades. A crear comunidad. Acá hay varios ejemplos. Así como distintos a los que uno acostumbra a ver. Voy a resaltar, por ejemplo, obviamente, WhatsApp. WhatsApp es... Yo creo que las empresas que desarrollan... Hay algo... Hay muchos... Hay cursos, pues. Y WhatsApp saca cursos y hay artículos. Pero finalmente, en este momento, hay una sana competencia entre todos para ver cómo las empresas descubren cómo ser buenos en WhatsApp. Es decir, la empresa... Porque es el canal más directo. Y es el canal que más están usando. Y es el canal que todavía tiene prestigio. Y que ha venido mejorando. Porque antes era solo WhatsApp personas y ya tiene WhatsApp para los negocios, ¿cierto? Entonces, es así. Lo que es, es que es de aprender y de compartir y de ir entendiendo cómo me funciona. Yo he escuchado a emprendedores, a muchos, que les va bien con ella. Les cuento que en el caso incluso personal y de lo que yo manejo, es mi canal, digamos, hasta favorito, ¿cierto? Lo he aprendido a usar, a usar bien los estados, a crear los propios grupos, a gestionar grupos, a participar en grupos claves, a ser muy juicioso con la actualización de los contactos, muy juicioso. Siempre que entro a un grupo nuevo, intento invertir tiempo en eso, ¿cierto? Otra es la de Meetup. Meetup es una plataforma que lleva bastante tiempo entrando en el tema de comunidades fuertes a nivel mundial. La compró estos amigos de WeWork, compraron Meetup. Y se dedica a fortalecer comunidades. Incluso, Meetup puede haber ocasionado lo que le pasó a Medellín con el tema de la innovación y la industria 4.0. Porque por el tema de los extranjeros, colocaron esa aplicación en el radar, siempre venían, ¿qué eventos hay? Y todas las comunidades se empezaron a crear. Y hoy en día hay más de 50 comunidades, más de 60.000 miembros. Creo que 70.000, porque antes eran 25.000 y 40.000. Y dinamiza mucho. Y también hay un tema y es que, de todas maneras, la fidelización a través de las comunidades, de tenerlos cerca, no necesita ser algo como muy, ¿cómo llamas? Como muy ruidoso o digital. A mí me llama la atención la NFL. La NFL tiene un salón de la fama para sus fans. Salón de la fama. Prestigio, sí. Y sabes que no está ni siquiera en las páginas web. O sea, no lo ponen en las redes sociales, en ninguna parte. Solo lo mencionan en el estadio. Mencionan el salón, mencionan a la gente que está en el salón, a los que han comprado la una hace mucho rato. Y vos te metes a una página web, nada. No aparece absolutamente ningún rastro del salón. Y el salón físicamente existe, pues, el tema. Pero son ese tipo de estrategias donde el objetivo es fidelizar. La herramienta, la plataforma simplemente es un canal, pero no se roba como el protagonismo, que es lo que también se propone en esta propuesta que hago de visualizar la omnicanalidad. Esta es la omnicanalidad. Yo les voy a contar, porque ustedes van a seguramente investigar. Cuando una marca es omnicanal, también puede ser interpretado que tiene punto de venta, tiene e-commerce, venta por catálogo y venta por WhatsApp. Otra interpretación es de contacto. O sea, que al cliente le responden por el chat de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, ¿cierto? Y esta es la que, digamos, se propone acá. Y es, es mi marca explorando, buscando y siempre tratando de ser número uno, incluso en diferentes canales, online y offline. Porque sé la situación que estamos viviendo. Es decir, lo del COVID. Para decirlo, pero a nivel de muchos temas, no hay nada más ganador que los eventos. Es decir, cuando se podían hacer. No había más, no había ningún canal que te generara mejores leads que un evento. No había. Y entonces los eventos, crear tú, por ejemplo, nosotros creamos algo que se llamaba, se llama el Big Data Day, por ejemplo, un tema de Big Data. Buenísimo. O sea, habíamos, habíamos hecho muchas cosas en muchos canales, pero jamás los resultados que era el convocar a un evento, posicionar un evento mensual, e incluso rompimos un récord. Un día llegaron a 300 personas, ¿cierto? Cierto. A algunos les empieza a funcionar muy bien los podcasts, ¿sí o no? A otros les funciona muy bien los libros o las revistas, o las páginas web, o los concursos, o las redes sociales. Entonces, mire, es la exploración de diferentes canales, porque hay que explorarlos. Porque la fórmula es, digamos que yo voy a proponer algunos temas que te pueden ayudar, pero la fórmula se descubre. ¿Por qué? Porque depende mucho de la marca, del producto, del servicio, de la fortaleza del equipo, ¿cierto? Si son más buenos escribiendo, pues tendrán un canal. Si son más buenos diseñando, tendrán otro. Si tienen hasta, hay marcas que tienen hasta camarógrafo y pueden hacer súper videos. Si escribiendo, si teniendo contactos en medios como TV, radio, revistas. Entonces, es uno siempre estar pensando por dónde puedo, pero en todos esos elementos hay una pregunta que les invito a que se las lleven, porque también puede ser, digamos, un sobresfuerzo desmedido. Ah, yo quiero estar en todo. Yo quiero estar en todo como, pero siempre, si a mí me invitan a un artículo de una revista que es muy, yo siempre estar pensando, bueno, ¿cómo hago para que esta publicación me dé leads? Entonces, hay una cosa muy básica que puede omitir la persona si no lo piensa, y es que se escribe el artículo y se escribe Joan Baena. Se olvidan poner el Instagram o el correo o el canal. Claro. Es muy, pero como uno está siempre con el tip, el chip, venga, si vamos a escribir este artículo, que lo vean y me lleguen, ¿sí o no? Que yo lo pueda volver convergente. Es decir, que yo lo pueda difundir por diferentes canales también, ¿cierto? Yo lo difundo por Instagram, por Facebook, por todas partes, para que la gente lo vea, y eso seguramente en la primera parte va a ser más beneficioso para la revista. Ya cuando la revista empiece a poner de mí, pues ya me van a empezar a llegar en contacto, ¿cierto? Entonces, este Omni da, digamos, la oportunidad de atraer a diferentes públicos, porque los públicos son distintos. Las personas tienen esos estudios, sería bueno, digamos, hacerlos acá, locales, pero los clientes y personas tienen diferentes canales de información. Alguien, uno que, ah, no, que un cliente tuyo le gusta Instagram, al otro le gusta WhatsApp, al otro le gusta... Y también, ahí es donde viene la inteligencia de los datos. Es cuando uno conoce muy bien a sus clientes, uno empieza a ver cuál es el canal que más usan, por ejemplo. Yo tengo, ah, no, es que mis clientes... O sea, a mí me gusta más Instagram, puedo decir yo, y las fotos, muchos likes y todo. Pero mis clientes son de WhatsApp, o mis clientes son de Facebook, ¿cierto? Entonces, Instagram es una plataforma de branding, es una plataforma para medir la competencia, por ejemplo, o para seguir creciendo en la calidad de mi diseño o para ayudar a generar convocatoria en eventos. Pero la que me atrae a los clientes es Facebook. Entonces, hay que tener muy claro eso, porque poco a poco van a ir viendo cómo realmente atraer a los clientes, que es el gran reto de muchas organizaciones, ¿cierto? Que no tienen claro dos cosas para mí, pues, cuando no pasa. Primero es que hay que tener los leads y los contactos para fidelizarlos. Y lo otro, que hay que seguir, explorar, explorar los canales para que te identifiques cuáles son. Mira que yo voy a contar un caso, incluso de un restaurante. El restaurante de mi familia se llama Nuki Center, es de comida de mar. Y nosotros exploramos muchas redes, exploramos muchas redes, muchos canales y todo. Oh, sorpresa que el canal que mejor nos funciona es Google Mi Negocio. Google Mi Negocio es para tiendas que hace el posicionamiento en Google, cuando uno lo busca por Maps, referencia a esa creación de ese Mi Negocio. Y ese es, superamos muy por arriba a las marcas similares, pero mucho, mucho. Entonces, cuando lo identificamos, quisimos priorizarla. O sea, ponemos más fotos ahí, hacemos campañas ahí, porque ya sabemos que esa es la que nos atrae el público. Porque empezó a llegar más gente por ahí, claro. Exactamente. Y en esta época, la red que nos apalancó fue Instagram. Entonces, se hicieron unos esfuerzos en Instagram, donde incluso con alianzas con algunos influencers del sector, que con uno de ellos, que bueno, de todos los que hay de gastronomía, hay muchos, yo los sigo, pues, y los conozco, y logré, uno, tres. Y uno de ellos, incluso el fin de semana, el viernes, sábado y domingo, fue solo por esa publicación que ellos hicieron. Pero eso es otro trabajo, ¿cierto? Que los influencers, yo creo que no lo tengo acá. No lo tengo acá como un canal de, ¿cierto? De posibilidad de atracción de clientes, ¿cierto? Entonces, y miren que cuando uno genera este tipo de omnicanalidad, que es esa exploración constante de, acá hay algunos escritos, pero es que son todos. Vas a un evento, en todo momento ver oportunidades de canales para contar mi marca. Y lo otro es, yo les decía ahora, tengan en cuenta búsqueda de clientes, ¿cierto? Pero hay algo, este cuadrito que está a la izquierda, que parece como muy, pues, no sé, muy sencillito, da mucho sentido. Lo voy a explicar un poquito. Es que hay empresas que le venden a empresas, hay empresas, clientes, que es lo normal. Hay clientes, clientes, ¿cierto? Que hay plataformas como Mercado Libre y otras, que es el cliente el que monta ahí y puede contactar con tu cliente. Con otro. Y hay empresa, negocio. Entonces, José, ¿qué pasa con esta pregunta? Que pasa muy comúnmente solo con el primero, con el B2B, ¿sí? Sí. Si yo es empresa, empresa, Instagram, pues, el jefe de compras de una empresa no está en Instagram. Claro. No está en Instagram. O sea, las redes sociales. Estas relaciones públicas, pues. Entonces, esos canales, esa omnicanalidad, le puede ayudar más a esta empresa es al mejoramiento de sus productos. Porque él vende productos para, aquí estoy hablando del que le vende a alguien y él es el que tiene contacto con el cliente. Cuando yo le vendo a ese, la omnicanalidad me permitía a mí tener un producto innovador, conocer al cliente más que mi cliente, ¿cierto? Es que esa es una ventaja competitiva. Pero porque hay errores que se cometen de que ese B2B se enfocan en el cliente final, pero del todo, como si ellos fueran. Y ahí puede generar incluso que sea mal visto por su negocio cliente, ¿cierto? Entonces, esto, digamos, tiene que tener como muy claro qué tipo de cliente tienes y empezar a hacer esa exploración. Miren, hay, digamos, casos que uno se sorprende, como algunos influencers que tienen mucho éxito, pues muchos seguidores. Si no los compran, si no los compran, sino que son de estrategias omnicanal. Uno a veces, voy a hablar de Instagram, uno a veces es ahí como pedale y pedale y uno sube 100, 200, bueno, 500 en un día, es una cosa exorbitante. Y uno ve que es porque muchos de ellos pues tienen esa omnicanalidad, esa posibilidad de salir en revistas, la posibilidad de salir en televisión, en radio, y toda la estrategia va redireccionando a su Instagram, ¿cierto? Y usan también mucho, entre ellos, los influencers, ¿cierto? Entre ellos se van ayudando y ahí van subiendo, ¿cierto? Y lo digo es porque uno a veces puede seguir ese tipo de ejemplos y se deja ver por, y se pone su base en el contenido, ¿cierto? Y uno ve que ese contenido, pues cuando uno lo ve ya con lupa, no es tan bueno, ¿cierto? Es normal, solo que ellos hicieron la omnicanalidad, la aplicaron de cierta manera y les funciona. Yo invito a la mezcla de las tres cosas, ¿cierto? Buen contenido, este tipo de estrategia, y a su vez que te ayude a conocer al cliente, ¿cierto? Este slide no se lo voy a detallar así porque, vuelvo y digo, este tema del ADN, el cliente, aquí estamos hablando de varios temas. Este es simple para que ustedes se motiven a que la pregunta de quién es el cliente no simplemente es quién es, sino que yo tengo que tratar de resolver todas estas preguntas. ¿Qué dicen de mí? ¿A quién conocen? ¿Cómo interactúan? Es mucho más amplio, ¿sí? Voy a, por acá voy a ir a, para que hablen, porque ya hablemos y compartamos. Les voy a contar esta, esta storytelling que, que, que ayuda un poquito a, a comprender qué es lo que queremos mostrarles el día de hoy. Cuando uno mira estas empresas de arriba, solo las de arriba, no miren la acá abajo, ¿qué creen ustedes que tienen en común? Netflix, Amazon y Zara. A ver, digan pues, ¿qué pueden tener en común? ¿Qué pueden tener en común? Netflix, Amazon y Zara. ¿Qué se te ocurre, José? A mí, bueno. Bueno, ahí estamos con dos gigantes de la tecnología y un gigante de la moda. ¿Sí? Hay algo similar y es que son empresas grandes, ya están regadas, pues. Eso es una cosa. La creación de comunidad también es otra cosa en la que se parecen, porque cada uno tiene su comunidad, tanto de Netflix como, como usuarios, Amazon como compradores y vendedores y Zara, pues, tiene también sus adeptos, ¿no? Sus compradores que ya son su comunidad también. Ok. Entonces, miren, tienes toda la razón. Son también exitosas en su nicho, ¿cierto? Sí. Y voy a explicar el factor común en una storytelling que tiene que ver con el grupo niche, porque el grupo niche está ahí, ¿cierto? Que tiene que ver el grupo niche. En los años 80's, cuando un grupo musical iba a lanzar un LP, enviaban un máster a Bogotá. Resulta que el grupo niche es en Cali, el de Jairio Varela estaba en Cali y él decía, no, yo no mando el máster a Bogotá porque me lo pirateen, tienen que venir hasta acá. Iban hasta Cali y el maestro les decía, listo, ya saben qué vamos a hacer. O se cogían un taxi de allá del estudio del Jairo hasta el otro lado y cuando se iban a montar el taxi el maestro le entregaba un cassette al taxista y le decía, ponga este cassette, escuchaban todas las canciones, les iba preguntándole qué tal le parece y el taxista le decía, cómo así, cómo así, o sea, que no entiendo la canción, ¿cierto? Cómo así que una aventura es más bonita y se iban escuchando. De venida hacían lo mismo. Sí. Cuando llegaban, entraban al estudio y en esa época grababan en salones grandes con todos los, y volvían a organizar las canciones de acuerdo a lo que hablaron en el carro, en el taxi. Después llamaban parejas, unas 10, 15 parejas a un estudio, esa historia me la contó un productor musical que trabajó con ellos y ahí en estudio le volvían a presentar las canciones a las parejas para que contaran qué les parecía. Sí. Y al final volvían a grabar. José, ahí si el maestro entregaba el máster y estoy hablando de uno de tantos discos que tuvo ocho éxitos de diez musicales en esa época. ¿Cuál entonces es el factor común? ¿O qué hacía Varela? Testeos. Testeo. O sea, es decir, es el cliente, el centro. Sí. O sea, es decir, estar... Entonces, Netflix es obsesionada con el cliente y lo demuestra con... Amazon, él lo dice, Jeff Bezos. Y Sara... Y Sara es una que... Es una de las tiendas que todo mundo quiere ser como ellos porque se obsesionan con el cliente. Entonces, el factor común de estas organizaciones es que nunca pierden ese horizonte. ¿Cierto? Nunca pierden estar preguntándose ¿Quién es mi cliente? Y yo... Digamos que en estos últimos tiempos que he tenido la oportunidad de compartir con equipos para mí es la... Ojalá la enseñanza que se quede. ¿Por qué? Porque es muy fácil desviar el equipo. Debe haber alguien que siempre esté preguntando ¿Estamos trabajando para nuestro cliente? ¿Ese es nuestro cliente? ¿Cómo buscamos el mejor cliente? Y ahora que estaba viendo el slide anterior se me olvidó un momento que viví hace... A principio de este año estaba haciendo una asesoría y estaba la... La dueña de la empresa quiso estar en la asesoría con el equipo de Mercader. Íbamos como en la segunda sesión y empezaron a discutir. Discutir, pero no pelear, pero discutir ella y él del cliente. Que el cliente es este, que el cliente es el otro. Bueno, que el cliente ha cambiado, que el influencer que tenemos que buscar al cliente. Y hablaron 25 minutos yo no los interrumpí, yo los dejé y hasta que ella como que cayó en cuenta y dijo, ve, y yo les dije, no, sigan. Es que es primera vez en 8 años que yo veo una discusión apasionada por el cliente. He visto discusiones apasionadas por el producto, por el servicio, por la infraestructura, por las redes sociales, por todo, pero muy pocas discusiones sobre el cliente. Entonces, ese es el mensaje finalmente o el propósito final, el objetivo. Una de las mejores formas de lograr seguir perfilando tu propio cliente o tu buen cliente es la omnicanalidad. Son diferentes canales. Decir que uno puede perfilar quién es tu cliente con un solo canal, yo creo que, bueno, no conozco el caso y sé que falta información. Es muchos más canales los que te pueden empezar a dar ese cliente y buscar todos los días que más clientes como el que ya definiste vengan a tu tienda o o cómo los fidelizas es la forma correcta de poder sacar adelante cualquier emprendimiento, cualquier negocio, ¿cierto? Ahora, yo podría hacer una afirmación que es más hipótesis de que las tasas de, voy a hablar, es que hay que hablar ya de pre-COVID, COVID y pos-COVID. Si no, voy a hablar de pre-COVID. Una de las tasas más altas de cierre de negocios, yo podría decir que la tiene el sector del café. Es decir, un restaurante puede ser uno de cada 100 que sobrevive, un emprendedor uno de cada 10 y una tienda de café uno de cada 300. Eso es increíble la tasa tan bajita de, pero creería que en ambos mucho de la causa es que hay poco, digamos, interés, recurso o yo creo que es una creencia. Miren, ahorita estoy leyendo un libro que habla de las creencias y las convicciones. No, yo creo que es una convicción. Una creencia es que yo no puedo conocer al cliente y la puede resolver, pero una convicción no. Una convicción que el cliente es, no sé, es otra tecnología la que me la dice o un experto se dice, oye, no. El conocimiento del cliente eres tú, eres el negocio el que la conoce. Incluso, a veces, es una, yo digo que un marquetero asesor, lo primero que hace es esto, realmente, es tratar de conocer al cliente de la organización, por muy bueno que uno sea, ¿cierto? En herramientas, en el cliente. Entonces, acá, corazón, José, hasta que horas es el evento, pues hasta que horas nos quedamos. Hágale tranquilo, hágale. Es que les tengo un reto, pero quiero dejar de mostrar la pantalla un momentico. Eso. A ver. Ah, porque se creció. Está Azule, Paula Grajales, me suena a Paula, Pastelera Clara, Johan Burbano, Johanna Gutiérrez, Jesús, Carlos. Bueno, el reto es el siguiente. Miren todo lo que con José compartimos y es, es compartimos que, que el centro de todo debe ser el cliente y que Netflix, Amazon y Sara, pues tiene muy claro. Compartimos que para conocerlo, ¿sí? Yo podría tener un, ser muy bueno en Instagram, pero eso no me va, no me va a ayudar a conocer todo el perfilamiento correcto de mi cliente porque ahí tengo unas edades que están, pero no todas. Tengo que, la omnicanalidad, diferentes canales, explorarlos, me va a permitir cada vez más acercarme al cliente y tenerme, hasta que descubra en los que me funcionan mejor, ¿cierto? La fórmula. Entonces, y vimos que Amazon es una obsesionada con el cliente. Entonces vamos a ver un video que se llama Amazon Go. Es bastante moderno, listo, es una tienda. Entonces yo quiero invitarlos a que se hagan unas preguntas que a mí me han ayudado para entender el objetivo de estas, de estas tecnologías. Primero es ¿qué resuelve? ¿Qué resuelve la tecnología? Y lo segundo es ¿por qué podría fallar? Porque esa tecnología según el problema que ellos y si nos alcanza porque yo hace muchas preguntas es si finalmente ellos sí le hicieron para eso. Esa es la hipótesis de hoy en día que uno debe poner ante las tecnologías súper que le muestran a uno. Es, eso sí era para eso. Por ejemplo, así, digamos, en estos días hemos hablado mucho del internet, de que el internet tiene un impacto, la falta de cobertura y nos acordamos que una compañía muy grande dijo que iba a mandar satélites al espacio para dar internet gratis, pues no se ha visto el internet. Entonces miren, vamos acá, Amazon Go, yo no, vamos a ver si, creo que tienes que darle ahí en compartir el sonido. No me crean a enseñar el técnico. Ah, no mentiras, ahí está, ahí está. Sí. Sí, ahí está sonando. Todos están escuchando. Lenguaje corporal, caracterización. Sí, yo sí escucho. Hace cuatro años empezamos a preguntar qué compraba se veía. Se ve a una empresa, se vea lo que quieras y simplemente ir. ¿Qué si pudiéramos la más avanzada la aprendizaje de la máquina y la visión de la computadora y la AI en la fábrica de una tienda así que nunca tienes que esperar en línea? No líneas, no reciclados, no registros. Bienvenidos a Amazon Go. Usa la aplicación de Amazon Go para entrar. Después, saca tu teléfono y comienza a comprar. Es realmente tan simple. Toma lo que quieras. Todo lo que te apete es automáticamente adicionado a tu cartón virtual. Si cambias tu mente sobre esa cupcake, ponla de vuelta. Nuestra tecnología va a aportar tu cartón virtual automáticamente. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Nos usamos algoritmos de visión y algoritmos de aprendizaje y la fusión de computadora como lo que te encuentras en autos de autos. Nos llamamos la tecnología de la tecnología Just Walk Out. Una vez que tengas todo lo que quieras, puedes simplemente ir. Cuando te descanso, nuestra tecnología de la tecnología adiciona tu cartón virtual y envía tu accountante de Amazon. Tu receta está sentada directamente a la aplicación y puedes seguir. Amazon Go. No lines, no check-out. No, seriously. José, nuestros invitados, ¿qué problema resuelve Amazon con esa tienda? ¿Qué está buscando? Bueno, a ver, ¿quién se atreve a responder antes de mi persona? Vamos a ver quién más quiere participar. Yo creo que resolver esto del... súper ocupado, uno está en mil cosas, entonces no tener que pagar es como, ay, sí, voy a marcar y vuelvo en cinco minutos. Entonces, cosas como esas. Ok. Dice, sí, sí, tienes todas las razones. Y también Paula dice optimizar, ¿cierto? Optimizar. José, ¿qué se te ocurre a vos que resuelve? Bueno, resuelve muchas cosas de la vida cotidiana, pero también trae sus agravantes y sus problemas también, ¿no? Sí. Las tecnologías igual funcionan de una manera imperfecta, como lo somos nosotros. Y pues, bueno, soluciona el problema de no tener filas, de no tener el check-out, ¿no? Que es como tener que esperar a que le cobren a uno y pagar, sino pagar directamente por la aplicación de Amazon. Pero se puede convertir en un problema porque pues, puede que fallen los inventarios, que es lo que veo como a priori. Puede fallar el inventario de que, por ejemplo, el producto que esté ahí expuesto por alguna falla u otra no esté representado en la aplicación. Ok. Puede suceder. O sea, problemas de enlace directo, pues. A ver, ¿qué otra cosa puede ser? Creo que eso es como lo que resuelve a prioridad, ¿no? Como el tiempo, el tiempo de la persona. Como que Mercar sea un poco más eficiente. Muy bien. Nosotros este video lo hemos podido compartir en diferentes espacios, muchos, para descubrir lo que tú decías, lo que resuelve si es el tema al tiempo, ¿cómo podría fallar? Y esa discusión es muy larga porque los estudiantes o las personas encuentran un montón de temáticas. El celular se cae en modo avión o se desconecta o alguien quiere entrar con otro celular o se cae. Y la tercera pregunta es la que de pronto a mí me llama más la atención es el ¿para qué monta Amazon este tipo de tiendas con lo que debe costar? Entonces, las respuestas van llegando. Una es ¿qué Amazon vende tecnología? ¿Y cuántas tiendas comprarían por conocer el recorrido de su cliente? ¿Sí o no? Claro. La intención de compra. Entonces, Amazon tiene un laboratorio para desarrollar esa tecnología que después comercialice con clientes de retail o aeropuertos, por ejemplo, para identificar. Bueno, lo segundo hipótesis es que Amazon es de e-commerce, ¿cierto? Y hay una debilidad del comercio electrónico que se las contamos acá pero no es que las empresas la divulguen pero el comercio electrónico convive con mucha información basura para tratar de perfilar a un cliente. No, él sí te dice probablemente un comportamiento de las ventas de ciertas zonas por productos pero para tratar de perfilar que una persona de tal edad le gusta, no, porque la gente presta a los usuarios y esos usuarios navegan por diferentes partes y también compran, entonces, hay una persona que él compra y él es un hombre pues le se la presta a la hermana, al sobrino, al final no tienen cómo. Entonces, Amazon crea este tipo de tiendas que sí les permite crear perfiles de usuario, o sea, es mucho más cercano a la realidad de estudiar a alguien que va a una tienda de Amazon que en el e-commerce, y el tercero fue hace poquitico un estudiante porque yo le había hablado de lo de uno, de lo de Amazon, de lo de, entonces el estudiante dice, profe, es que, y no será que Amazon quiere ser el rey de las tiendas psiquiticas en Estados Unidos y dije, puede ser porque el mundo de las tiendas en Estados Unidos todavía se ve mucho a la grande, en cambio en Europa ya se ve la grande muy poquita y pequeñitas y en Colombia es el fenómeno, entonces, de pronto Amazon está pensando en un tipo de tienda y tiene sentido porque el alumno o los alumnos vieron algo que de pronto, es que, profe, ellos no van a mercar ahí cosas grandes, ellos van a comprar cosas pequeñas o del consumo diario, entonces, ese tipo de tienda, entonces, realmente Amazon Amazon lo que hace es generar un nuevo canal, un nuevo canal que inicialmente se ve como un generador de un recurso grande, realmente, pero que la motivación real fue tener un canal de conocimiento del cliente, porque las compañías como Amazon ya tienen evidenciado, cierto, el tema es que buscar al cliente es lo que te genera el éxito y si uno tiene canales, pues, optimizarlos o estar explorando canales como este caso que es muy, me gusta mostrarlos por el extremo, cierto, porque es un, mucha tecnología, mucha tecnología de punta casi, inteligencia artificial, reconocimiento facial, sensores de calor, hemos generado hipótesis de que hasta que, hasta pueden tener reconocimiento de voz, temperatura, pulsaciones, un montón de cosas que ya hay como medirlas, cierto, sobre todo porque ya hay incluso mucho tema con los pasos, el peso, no, es que esa tienda es un laboratorio realmente de, esa tienda es un laboratorio de Amazon para conocer al cliente, esa es la realidad. Entonces, y Amazon, otro caso, Amazon tiene muchos negocios, hace poquito compró un periódico, entonces uno decía, Amazon comprar un periódico, pues no es como su línea, cierto, y lo único que hizo Jeff Bezos cuando llegó fue hacerle que pregunta a todo el equipo, les digo, ¿quién es nuestro cliente? Y eso cambió el dinamismo de ese periódico, es que creo que fue el Washington Post, porque crearon canales y metodologías y conocieron realmente a su cliente. Entonces, José, esa es como la, la visión que proponemos, la invitación a todos los que en este momento tengan redes sociales, canales y todo, y es que intenten o creen esa cultura de, bueno, conozcamos al cliente a través de ellas, los canales digitales sí venden, pero eso es un proyecto a mediano y hasta largo plazo, lo que sí hacen siempre es darte información del cliente, pues yo creo que esa frase como la dije al final es más, el canal digital siempre te da la oportunidad de conocer al cliente, de pronto no necesariamente vender, pero sí siempre conocer al bien, son ustedes los que necesitan aprovechar esa oportunidad y no dejarla pasar, porque quien conoce al cliente es quien va adquiriendo la ventaja competitiva en cualquier mercado. Así es, tienes toda la razón y saber utilizar qué red para qué objetivo, eso sí, porque también uno puede dárselas de omnicanal y abrir de todo, Facebook, Twitter, Instagram, no sé, LinkedIn, todo, y estar en todas, pero no tener ninguna estrategia para cada una, o ejecutar que es peor aún, la misma estrategia para todas, lo dice una persona que lo hizo también durante un tiempo atrás, porque yo lo que tiraba en Instagram lo tiraba en Twitter y lo que tiraba ahí lo tiraba en Facebook y así, y el impacto era completamente distinto hasta que pues eso pues con los profesionales que deben ser, eso ha ido cambiando, claro. Así es, esa, digamos, esa acotación en casa es muy valiosa, es la omnicanalidad es de manera inteligente, sí, y ayuda mucho es usándola y feedback, usándola y feedback, bueno, ¿me funcionó, no me funcionó? Esta es para ir encontrando tu propia, digamos, tu propio menú de redes, ¿cierto? ¿Cuáles son las que te empiezan a generar mejores resultados? así es. no sé si tienen de pronto alguna pregunta, algún aporte los invitados, Andrea, Carlos, Jesús, Joana, Paula, Sule, a ver si alguno tiene alguna pregunta, o, alguien dijo este aporte, a Eisten, Eisten dijo, si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos en determinar la pregunta apropiada porque una vez conociera la pregunta correcta, yo podría resolver el problema en 5 minutos, buena, y me la llevo, ¿quién la dijo? No sé, Carlos, muy buena, y yo no sabía que era el que, pues, igualito soy yo, pues, yo soy, yo me demoro un rato y es tratando de, de, primero, eh, de terminar esa pregunta siempre, y eso no es fácil, ¿saben que eso te trae un equipo porque no es fácil parar y frenar un equipo? Vení, explícame, pero bueno, ¿qué más? ¿Cómo se podría definir el objetivo de cada red? Dice Joana, ok, listo, eh, no sé, José, ¿querés hacer algún aporte en ese, en ese, en esa pregunta? ¿Que cómo se podría hacer la estrategia para cada red? Fue la pregunta, fíjate yo. Como nosotros les dijimos de definir bien los objetivos, dice que cómo se puede definir el objetivo de cada red. Bien. Eh, sí. Bueno, hay una, hay una cuestión y es que cada red social tiene una manera de expresión. Si nos fijamos, por ejemplo, Twitter es muy de, eh, de los 140 caracteres, ¿no? Es de ser muy conciso, preciso, y bueno, esa red social está llena de odio también, ¿no? En Twitter encuentra uno, montañas y montañas y montañas de odio. Es la que más he investigado por ese lado. Si tu red social es YouTube, YouTube va a ser más exigente por la capacidad de atracción con tu, con tu cliente, digámoslo así o no, o con tu usuario, que sería la persona que está viendo tus videos. Tendrías que forzosamente ya pasar al formato de video. Y video con mucha edición, lo hemos visto. Tiene que ser un video atrayente, con muchísima edición, con no más de tres segundos por recuadro, porque la gente ahora se distrae con todo y así. Si es Facebook, Facebook es un poco más lapso porque puedes compartir texto, puedes compartir imagen, puedes compartir video, pero en últimas debes elegir qué vas a compartir y en qué calidad para tener un público fiel, porque lo que puedes tener es muy bajas interacciones también en Facebook. No por la validez de la ovni publicación, tengas muchas interacciones, ¿no? Y está la reina que es Instagram en este momento pues es donde más interacciones hay por la parte de imagen, por la manera en la que uno le puede llegar a las personas, que son las dos maneras novedosas que de hecho Zuckerberg se copió de Snapchat trayendo la idea de las historias y fusionándola con el feed. Entonces, hizo una súper aplicación y ahora pues se copia de la estrategia de TikTok metiendo los Reels tratando como de copiar ahí un poco la aplicación, pues vamos a ver hasta dónde va esto y saber muy bien qué interacciones voy a tener, porque como tengo tantas opciones, tengo opciones para poder publicar historias, ahora para publicar Reels o para publicar Instagram TV o para publicar historias, debo definir qué voy a publicar también y cuál es mi talento, porque pueda que mi talento sea agarrar el celular y grabarme para historias y contar cosas o pueda que no, más bien yo hago diseñitos bien bonitos y hago carruseles para el feed o pueda que no o más bien yo hago Reels que son videos de a cinco segunditos los fusiono todos en un video de 15 o 30 segundos o de un minuto como está haciendo TikTok. Está ahora TikTok también que es súper interesante donde hay de todo, hay contenido muy basura, hay contenido muy muy bueno y hay contenido también muy relevante como todo. En TikTok hay cosas importantes como recetarios, como un montón de hacks que son así súper rápidos de 15 segundos y súper útiles, cosa que en ninguna red social vas a encontrar solamente ahí. También están pues las publicaciones chafas que todo el mundo está haciendo y que también son muy atractivas porque son muy atrayentes y es para ese otro tipo de público y está pues también las personas que publican solamente como por publicar y eso también he visto pues las interacciones que hay ahí. Entonces hay que definir, definir cuál es el talento por dónde se quiere comunicar, si tienes o no tienes un equipo porque es vital, vital. Yo recomiendo que pues la la omnicanalidad o estar presente en redes sociales es una dependencia también que uno debe planificar por medio de un equipo. Si lo hace una sola persona tenlo por segura que no va a haber éxito. No es porque yo sea un pesimista o no, estoy siendo excesivamente realista. sí, no vas a tener éxito porque es que es muy difícil interactuar de manera correcta en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en todos al tiempo y además atender todo el voleo que genera ser omnicanal. Esa es la otra. Y saber identificar uno para qué es bueno. Entonces creo que esa es una de las maneras adecuadas para arrancar a hacerlo. Sí, adicional al objetivo también ayuda mucho a definir una misión. ¿Sí? Y la misión en que voy a colocar como casos para que yo por ejemplo tengo una red en la cual se dedica solo a networking, es decir, a generar relaciones con otros contactos, que es por ejemplo en LinkedIn y una cuenta de Twitter. ¿Sí o no? Sí. Hay cuentas que se pueden dedicar, es que lo que hay que hacer es que en el marketing llega un momento en que hay que planear mucho. Entonces yo de pronto, por ejemplo, porque el recurso es limitado, no tengo Facebook pues porque no puedo publicar porque el equipo es muy pequeño, pero puedo tenerlo para explorar la competencia. Por ejemplo, la misión la puedo usar inicialmente para explorar la competencia porque hay muchas de las marcas que compiten conmigo que están ahí. Me puede servir, otra me puede servir para como base de, cierto, inspiración, una de Instagram, seguir una de Instagram y esa ser la que me ayuda a inspirar para ser mejor que ellos, cierto, o mirar qué no hacen ellos para yo hacerlo, cierto, como un comparativo. Sí, exactamente, para poder llenar un hueco. Y por ejemplo, y WhatsApp, es que WhatsApp está en el funnel de ventas, Johanna, te voy a, te vamos a poner tareas, déjale una miradita al funnel de ventas porque en el funnel explican, digamos, muy bien el tema de las redes en cuanto a que el objetivo normalmente es atraer, es atracción, pero ahí, en el caso de WhatsApp hay que generar, esa es la de venta, puede llegar a ser la de venta, o sea, la de ya, ya tengo contacto con el cliente, ya me estás pidiendo por ahí, o yo le estoy generando, entonces, esa es una ya de cierre, el objetivo de esa red, si yo la tuviera así, escriban por favor aquí, al listo, entonces, esa ya es una de, para cerrar al cliente, y hay un concepto en el, aliado del funnel que es el, el camino del cliente, o sea, empezar a construir cómo es que me llegan, entonces, te empiezas a, a ver este canal, entra por acá, por la página web, me siguen en el Instagram, van a WhatsApp, clientes, y bueno, todo ese canal te va empezando a ayudar a utilizar mejor el canal para ese objetivo, ¿cierto? Para ese objetivo de cautivar. Hay objetivos que también se relacionan o misiones en el tema de branding, solo branding, para que la gente me vea. Yo he visto casos en que las marcas utilizan el Instagram como carta de presentación, como la, lo más bonito que tengo, entonces, como, ¿cierto? Lo usan ahí. Hay unas que utilizan, por ejemplo, YouTube, no como, como un canal de repositorio de su propia organización, ¿cierto? Para cuando llegan a un evento, pues, regresionan a ese canal y ese canal lo usan para eso, ¿cierto? Sí. En fin, como lo decía José, ahorita el tema del equipo, de todas maneras, esta estrategia de uso, esta estrategia de que canal así como, es armando el equipo y hablando y discutiendo y hablando del cliente y empezando a explorar estas redes sociales. Lo que sí es como, para invitarlos, es un momento único para los emprendedores, los que sean opimes. Anteriormente, el mercadeo era muy costoso, pues, estaba el radio, televisión. Hoy, las herramientas están ahí. ¿Cuál es la diferencia en su uso inteligente y adecuado? Esa es la gran diferencia, ¿cierto? Porque todos podemos abrir un perfil de Instagram, de Facebook o de un canal. La diferencia entre uno y el otro es quien lo haga más inteligente o mejor que los demás, ¿cierto? Y la forma, y todo lo que le estamos diciendo aquí es potencialmente los caminos que les puedan ayudar a ustedes a tener éxito en las redes sociales o realmente me gusta mucho, no sé si José, has escuchado a Daniel Aviv, ¿sí? Que él dice que cuando uno tiene triunfos tiene éxito o cuando tiene fracasos construye historia. Sí. Uno en las redes sociales muchas veces está haciendo esa historia hasta que llega el momento en que le das. No sé si tiene alguna otra pregunta por acá. Bueno, yo quiero es comunicar algo y es que para las personas que están y que quieran tener la presentación de Joan, déjenos porfa su correo electrónico ahí en el chat para podérsela enviar próximamente. Súper. Acá. Listo. José, no sé, muchísimas gracias por la invitación. Acá, Carso. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitarte por siempre estar ahí como tan activo en generar espacios tan innovadores. El tema de este salón de estudio, el podcast de ustedes que me lo repito mucho, hago temporadas como un podcast, nos gusta mucho. Genial. Y todo lo que ustedes hacen es muy chévere, extraño mucho. Estamos con episodios nuevos. Sí, extraño la escuela. O sea, fui hace mucho rato y ahora que como estamos así, no veo la hora de volver por allá. Ya casi, ya casi, sí. Y bueno, entonces, no, muchísimas gracias por la invitación, José. No, muchas gracias a vos por enseñarnos acá este ratico, estuvo muy, muy sabroso. Y gracias a todos por la asistencia, muy, muy sabroso también compartir con ustedes. Bueno, entonces, creo que no siendo más, pues, podemos ir como finalizando. Soy muy agradecido con todos ustedes que han hecho igual crecer todo este proyecto bastante, bastante. Qué bien. José, nos vemos. que usted bendiga. A todos, muchísimas gracias, que estés muy bien. Listo, papá, que estés muy bien. José, ¿sabes qué faltó? La foto. Ay, ni siquiera me acaba de acordar. Sonría, pues, sonría. Tengo que sonreír. Bueno, José, chao. Listo. Ahí nos vemos, papá, que estés bien. Listo. chao. Chao.